... Buenos días, comenzamos Encuentros. Nuestra habitual cita con la actualidad diocesana. Lo que vive la Iglesia en Valencia, desde la que nos implicamos con grandes temas que afectan a nuestro tiempo de hoy. El drama de los emigrantes refugiados, por lo que clama el Papa Francisco, para que lleguemos a entender la necesidad de acoger e integrar a los hermanos. Imaginen que fuéramos nosotros y nuestras familias. Problemas que, aunque se producen más allá de nuestras fronteras, no podemos permanecer ajenos. Imaginen también cómo sería ser perseguidos únicamente por defender su fe. Conoceremos también cómo existen numerosos casos en el mundo de estas persecuciones, faltando al principio de libertad religiosa. Con Samuel Martos, buenos días. Muy buenos días. Y Pilar Aguado, buenos días. Buenos días. Comenzamos todos estos temas de Encuentros en nuestro sumario. Pues vamos a hablar, sí, de los emigrantes, de los refugiados y también de los mártires de nuestro tiempo, los cristianos perseguidos. Con un testimonio directo venido desde el Líbano. Pero también de todo lo que ha ocurrido esta semana en nuestra diócesis de Valencia. Vamos a conocer todas las propuestas para los jóvenes en este nuevo curso. Veremos la iniciativa de los campaneros por el patrimonio y por la paz. Y hablaremos de la pastoral de turismo y la apertura de curso de la Universidad Católica y de la Facultad de Teología. Con todo esto y mucho más, empezamos Encuentros. La presencia de la Iglesia cambia el corazón del hombre y es el motor del desarrollo en cualquier parte del mundo. La Iglesia Valenciana cada día da muestras de solidaridad con esos miles de emigrantes y refugiados que nos necesitan. A través de la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Valencia, celebraremos mañana el día dedicado a estos hermanos que sufren las terribles consecuencias de la emigración. Pues sí, la diócesis de Valencia se suma este domingo a la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que ha sido convocada por el Papa Francisco en todo el mundo y que lleva por lema hacia un nosotros cada vez más grande. Una jornada que se celebra siguiendo la invitación del Papa de acoger, promover, proteger e integrar a las personas migrantes y conducirlas hacia un abrazo común, el de la humanidad, reconciliada en el amor como pide el Evangelio. Pues celebramos un año más la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados en la diócesis de Valencia como cada año y la Iglesia en este tiempo nos invita a abrir nuestros corazones, nuestros espacios vitales para acoger a aquellos que vienen de otros lugares por muchos motivos y por muchas causas, muchas veces persecuciones, guerras, exclusiones y sobre todo el lema de este año es hacia un nosotros cada vez más grande, es lo que ha propuesto el Papa Francisco. Es decir, sentir que son parte de nosotros y hacer de nuestro espacio vital un lugar más grande, de acogida. Es verdad que es difícil la integración de los emigrantes, que es una tarea ardua en medio de la Iglesia, pero al mismo tiempo estamos llamados a asumir ese desafío como sociedad y como comunidad creyente. De lo que se trata no solamente de acoger, de recibir e intentar integrar, sino de aquellos que vienen hasta nosotros que puedan asumir los valores, que puedan asumir el nivel de convivencia que tenemos en nuestras sociedades y que puedan plenamente formar parte de nuestra vida ordinaria. Hay que tener en cuenta que la realidad migratoria no tiene por qué ser una amenaza, lo distinto siempre puede ser una riqueza, una riqueza para la misma sociedad de acogida y una riqueza para la misma Iglesia local que les recibe. Por tanto, lo que nos proponemos es invitar a las comunidades cristianas, invitar a los párrocos, a los religiosos, que sigan realizando esa misión tan hermosa que hacen de cara a todas las personas migrantes que llegan a nuestra diócesis y al mismo tiempo que tengamos conciencia de que somos una casa común. Y esa casa común es no solamente la humanidad, sino también es la casa de todos, que es la Iglesia. Cada año esta Jornada Diocesana se celebra en un templo distinto y en esta ocasión se va a realizar en la parroquia de San José Artesano, en el barrio de la ciudad fallera de Valencia, que ha sido elegida especialmente por su labor en la integración de migrantes. El acto diosesano tendrá lugar en la parroquia de San José Artesano, en la ciudad fallera, una parroquia que está muy vinculada al tema de los emigrantes y allí tendremos un encuentro con personas inmigrantes católicas, musulmanas, de distintas religiones y de distintas culturas y ese encuentro da paso a tres círculos de reflexión y finalmente a una cena solidaria. Entonces, la referencia para la celebración es precisamente un barrio de Valencia, porque la idea es que cada año vayamos acercando la Jornada a los barrios, a las ciudades y a las distintas zonas pastorales de la diócesis. Este año la Jornada Diocesana tiene un marcado carácter interreligioso y ecuménico, porque es para todos los migrantes, no solo los católicos. Por tanto, será un encuentro fraternal con hermanos de otras religiones y de distintos pueblos que están acogidos en nuestra diócesis. En su mensaje para esta jornada, el Papa Francisco nos recuerda que todos estamos llamados a comprometernos, para que no haya más muros que nos separen y nos propone un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo, el horizonte del nosotros. Es un invito revolto a todos, porque nos empieñamos a restaurar la nuestra familia humana. Somos como tantos granos de sabio, todos diversos y únicos, pero que juntos pueden formar una espiagia bellísima, una verdadera obra de arte. La Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado desde 1914 para poner el foco en las personas vulnerables en movimiento, rezar por ellos mientras se enfrentan muchos desafíos y sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen las migraciones. La migración ha conformado la humanidad, la historia de Europa, su cultura y su economía. Gracias a ella hemos obtenido crecimiento, dinamismo social y nuevos desafíos. La cultura del encuentro es la llave para que allí, donde camine la Iglesia, se abran puertas, se construyan puentes, para que el migrante pueda incorporarse cada vez más a los procesos de vida y fe. Es una llamada para estrechar esfuerzos misioneros, para incorporar a las personas y familias migradas en cuanto hacemos, vivimos y celebramos. Fijando la mirada en Jesús Samaritano y trabajando por comunidades acogedoras, queremos fomentar la inclusión y la evangelización. Somos un nosotros que crece al desplegar nuestra vocación católica como Iglesia. Respondamos unidos a este signo de nuestro tiempo. Gracias a quienes ponen las bases para ayudarlos y a quienes establecen vías legales y seguras de migración sobre pactos migratorios sostenibles. Gracias a los que abrazan a los que llegan. En nombre de Cristo. La diócesis de Valencia ha acogido también la presentación del informe de libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada. Son miles los casos de violación de los derechos de libertad religiosa de las personas que son perseguidas a causa de su fe. Para muestra de ello, además, les ofrecemos un testimonio en primera persona, Samuel. Sí, queremos acordarnos de todos nuestros hermanos cristianos que hoy, en tantos países del mundo, están sufriendo discriminación, persecución y, en muchas ocasiones, también el martirio. La Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó ayer en Valencia los resultados de su informe anual, un informe que contiene datos escalofriantes sobre el derecho a la libertad religiosa en todo el mundo. Casi un 70% de la población mundial vive en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa. Estamos hablando de unos 5.200 millones de personas. La pandemia del coronavirus ha acelerado la caída libre de este derecho fundamental, junto al auge del yihadismo en África subsahariana y de los talibanes en Afganistán. En el 67% de los países del mundo, los 196, el 67% hay algún tipo de discriminación, persecución, según grados, contra la libertad religiosa. Estamos hablando de un 67%, es más de la mitad. Desde el último informe, desde el 2018 hasta ahora, ha ido creciendo esa falta de libertad, un 2, un 3% más de discriminación y persecución religiosa en el mundo. Nos preocupa, y mucho, en este momento, todo el cinturón central de África, todo lo que es el Sahel, todos estos países están sufriendo un avance muy fuerte, incluso cruento, del yihadismo, y donde la principal persecución se la lleva toda la confesión cristiana de estos países. La situación de pandemia, la situación de miedo, la situación de confinamiento, de enfermedad, de falta de vigilancia, en muchas ocasiones por parte de las autoridades, ha propiciado que este yihadismo se haya extendido con mayor rapidez. Por ejemplo, un país como Burkina Faso, en más de un 60%, está ahora mismo ocupado por bandas terroristas de origen yihadista. En Afganistán triunfan los talibanes, que es una modalidad más de yihadismo, y en efecto, todas las confesiones cristianas han tenido que salir en estos momentos de allá porque se las veían mal. El cristianismo es la religión más perseguida y discriminada en todo el mundo. Un 27% de los cristianos vive en países donde la libertad religiosa es gravemente atacada y más de 646 millones de cristianos residen en países donde no se respeta la libertad religiosa. Desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que realiza un inmenso trabajo de campo con más de 5.000 proyectos en 140 países de necesidad y persecución religiosa, han querido, sin embargo, destacar ante todo el ejemplo que los cristianos perseguidos y los mártires de nuestros días suponen para nuestra fe y para los cristianos de Occidente. Todas estas iglesias que sufren persecución, que sufren discriminación, que sufren martirio, viven una fe muy fuerte, una fe muy recia, una fe muy alegre, una fe muy comunitaria y un gran resurgimiento de vocaciones que a veces tendría que darnos un poquito de envidia aquí en Occidente, en nuestras iglesias, en nuestros lugares. Los cristianos perseguidos ciertamente son semilla, son ejemplo que lo podemos ver en tantos hermanos nuestros. La Iglesia que sufre persecución, que sufre martirio, aun siendo una injusticia, es la Iglesia que más se parece a Jesús y que más vive su fe con intensidad y que más fruto está dando en el mundo. Pues este informe de libertad religiosa fue presentado ayer en un acto en la Universidad Católica de Valencia que contó con la presencia del Cardenal Antonio Cañizares y del testimonio de Jacques Hermanos, cristiano marronita del norte del Líbano, quien repasó un poco los desafíos a los que se enfrenta su país. Aún resuenan en la región las palabras del Papa San Juan Pablo II, el Líbano es más que un país, es un mensaje, un mensaje para todas las naciones, en el único estado de Oriente Medio donde los cristianos pueden vivir en paz y en comunión con las otras religiones. Pues hoy, tras la terrible explosión del puerto de Beirut del año pasado y una profunda crisis económica, esta armonía empieza a estar en peligro. Líbano es un país un poco especial en toda la zona porque en este país viven 18 comunidades diferentes, entonces, entre ellos, casi 8 comunidades cristianas. Este país es una luz para la libertad religiosa. Con toda la presión que está presente en la zona y en el país mismo, sobre todo que está pasando ahora, una crisis muy grave económica, hay mucha presión sobre los cristianos. Hoy se encuentran los cristianos como solos, dejados. Si miramos un poco alrededor de nosotros, como Irak, como Irán, como tantos otros países, los cristianos no tienen derecho. La presión económica que está presente ahora ya invita o empuja, sobre todo a los cristianos, a salir del país. Un país como el Líbano, tan pequeño, de 4 millones de habitantes, recibe solamente de Sirios un millón y medio. Entonces, el rol de la iglesia siempre es abrir las puertas a toda la gente que está en necesidad. El 4 de agosto de 2020, una explosión en Beirut cambió para siempre la vida de los libaneses. Causada por un cargamento de nitrato de amonio almacenado en el puerto, fue la mayor explosión no atómica que se ha registrado jamás en la tierra. Aunque enseguida llegaron las promesas de ayuda internacional, la realidad es que un año después, en el Líbano, se sienten abandonados. La campaña Resiste Líbano de ayuda a la iglesia necesitada ha proporcionado una ayuda de emergencia para los hogares afectados. Bueno, yo puedo decir que ya de verdad yo tenía la suerte porque tenía una reunión cerca del puerto y al último minuto le hemos cambiado a un edificio que está dos, tres calles lejos del puerto. Algo tremendo pasó que ya las ventanas colapsando, las puertas saltando, saliendo un poco de la oficina donde tenía la reunión mirando toda la ciudad destrozada, me dije ¿qué está pasando? gente con sangre, bueno, había gente muerta también cerca de nosotros. La primera idea fue un poco mirar alrededor y ayudar y después llamar a la gente conocida, la familia, los amigos. Ya más de un año desde esta explosión, claro que es algo tremendo y muy triste. Una mini bomba atómica, lo que pasó allá. Todas las promesas a nivel mundial que dijeron van a ayudar y ahora después de un año y algo la situación sigue terrible. Falta mucho, falta mucho de verdad en este tema. Resistir el Líbano que lanzó ayuda a la iglesia necesitada de verdad ayudó mucho, ayudó mucho con todo el dinero que sigue recaudando. La primera cosa que ayudar las familias para regresar a sus casas. Segunda cosa de reconstruir hogares y iglesias. Entonces Resistir el Líbano ya funcionó. Por ejemplo, el otro día un amigo mío me habló sobre diferentes iglesias como estaban antes y gracias a la ayuda a la iglesia necesitada a Resistir el Líbano ya como están ahora. Y gracias a Dios la gente puede entrar con dignidad y practicar su fe allá. Un total de 30 autores, expertos independientes y equipos de investigación han recabado información durante los dos últimos años para realizar este informe de libertad religiosa que puede consultarse íntegro en la página web ayudaleiglesianecesitada.org. Desde la Fundación Pontificia han hecho también un llamamiento a toda la población a tomar conciencia de esta realidad y a sostener a nuestros hermanos cristianos que en todo el mundo sufren persecución. olvidemos que muchos hermanos nuestros están sufriendo persecución, dolor, discriminación, en muchísimas ocasiones el martirio. No olvidarnos de ellos supone tenerlos presentes en nuestra oración e intentar también ayudarles económicamente. Mi primer trabajo fue como fisioterapeuta pero ya dije a mí mismo cómo puedo ayudar en el terreno más. Yo siempre digo que el amor no solamente palabra son obras que podemos tener tantas emociones mira que nuestros hermanos cómo están cómo estás pasando y ya un segundito después ya olvidamos. Ya saben cuánto hemos sufrido esta pandemia y las consecuencias tan duras para el sector del turismo uno de los motores de nuestra economía y de nuestra sociedad. Es por ello que les pedimos que se sumen a la oración para pedir por tantos afectados. En la jornada que este lunes dedicamos precisamente a todos ellos. Si la diócesis de Valencia celebrará este lunes la jornada mundial del turismo con una misa en la Basílica de la Virgen presidida por el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares. En la misa está previsto que participen también representantes de empresas y de asociaciones vinculadas al mundo del turismo un sector que se ha visto muy afectado por las consecuencias de la pandemia. El lema de este año es turismo para el crecimiento inclusivo la persona detrás de los datos que incide en la necesidad e importancia de mirar más allá de las estadísticas del turismo y reconocer que detrás de cada número hay una persona. La celebración en Valencia de la jornada del turismo coincidirá con su conmemoración a nivel mundial. Y el Departamento de Pastoral del Turismo se suma también al mensaje que ha hecho público el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral con motivo de esta jornada. En él se reconoce el grave impacto de la pandemia del COVID-19 en particular en los trabajadores a tiempo parcial y con baja remuneración. Y anima también a comprometerse con un turismo que permita el encuentro entre personas y con territorios diferentes donde la admiración de la belleza puede abrir estilos de vida respetuosos con los demás y con el planeta. Precisamente los delegados Nacional de Pastoral del Turismo tienen una cita el próximo mes de octubre para tratar estos y otros asuntos relacionados con la evangelización en este sector. La Pastoral del Turismo no va dirigida a organizar viajes ni esas cosas sino va dirigida a evangelizar a los que hacen turismo y por turismo se entiende residir más de una noche fuera de casa en un lugar distinto con el fin de descansar. Eso es lo que se entiende por turismo. Y bueno a todos los que hacen turismo a los que acogen a los turistas la Pastoral del Turismo está en la evangelización también de la hospitalidad de la acogida de la cordialidad Claro el patrimonio el turismo no estamos hablando de algo vacacional tumbonas sombrillas y palmeras solamente estamos hablando de las ciudades de arte de cultura de historia estamos hablando del turismo de aventura el turismo natural estamos hablando del senderismo estamos hablando de todas las realidades que significan para una persona ese espacio maravilloso del ocio que es tan necesario en un mundo en el cual estamos agobiados por el trabajo del 26 al 28 de octubre vamos a tener en Granada un encuentro nacional de Pastoral del Turismo en el cual todos pueden participar es abierto vas a hacer estos tres días en Granada una ciudad monumental de arte cultura historia entre cruces de civilizaciones donde en ella se puede explicar casi la historia de la humanidad y vamos a tener esto con todos los delegados de las diócesis de España y con también muchísimas personas interesadas en participar en todo esto son tantos los temas que tenemos que acercarles que los sumamos en nuestra habitual ronda de noticias la película Claret sobre la vida del fundador de la congregación religiosa de los claretianos Antonio María Claret se estrena este fin de semana en Valencia con motivo del 150 aniversario de su muerte protagonizada por Antonio Reyes Alba Recondo Carlos Cañas y Asumta Serna será proyectada en los cines ABC Park de Valencia y MN4 de Alfafar y la hospitalidad valenciana de Nuestra Señora de Lourdes ha abierto las inscripciones para un encuentro hospitalario con la Virgen de Lourdes en el Santuario Francés tendrá lugar del 9 al 12 de octubre un encuentro dirigido especialmente a voluntarios y peregrinos con la expectativa de que el próximo año se pueda realizar la habitual peregrinación anual con enfermos suspendida en julio por la pandemia y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó el barrio valenciano de Benimaclet y por primera vez la localidad de Cofrentes la Madre de Déu continúa sus visitas por nuestra diócesis y en estos momentos está en la localidad de Chenobés con motivo del 30 aniversario de la celebración de la primera misa en el templo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores y el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia organiza el próximo miércoles una jornada sobre la eutanasia con el título muerte digna o vida digna cuidados frente a la eutanasia el objetivo es abordar tanto los aspectos legales como los biomédicos y antropológicos de la nueva ley sobre la eutanasia será el miércoles a partir de las 5 en la sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica como ya saben estas y más noticias en archivalencia.org y en el Semanario Diocesano para ULA Saben que dedicamos especial atención a la Universidad Católica como entidad diocesana el curso ha comenzado con la apertura solemne en la que el rector agradeció a los alumnos y a sus familias como han superado todos los obstáculos de la pandemia también por supuesto sostenidos por el gran equipo humano que conforma la UCV además el gran canciller el cardenal Cañizares avanzó la puesta en marcha de un máster único en el mundo dedicado a la ecología integral como nos pide el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestro planeta Sí, la Universidad Católica de Valencia celebró esta solemne apertura del curso académico en el claustro de la Facultad de Teología antes del acto se celebró una eucaristía en la parroquia de San Esteban comienza un curso pues que estará marcado por la tramitación de la ley orgánica del sistema universitario sobre esta ley el rector de la universidad José Manuel Pagán indicó que tiene un mal pronóstico si nos atenemos a cómo se ha gestionado su anteproyecto sin consultar y sin dialogar Este curso estará marcado también por la tramitación de la ley orgánica del sistema universitario que si nos atenemos a cómo se ha gestionado su anteproyecto sin consultar y sin dialogar tiene mal pronóstico mucho me temo mucho me temo que también con esta ley como ha pasado con otras recientemente se renunciará al debate y a la reflexión y se impondrá por una mayoría suficiente a la vez que exigua renunciándose así a una mayoría amplia que es lo que exigiría un tema clave como ese de la educación superior la universidad Por su parte el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares gran canciller de la Universidad Católica de Valencia afirmó que el camino de las universidades católicas es clave e imprescindible en una sociedad libre y democrática lo que implica un encuentro entre la fe y la razón y apeló a estrechar cada vez más las relaciones entre las universidades católicas precisamente hizo referencia a la Universidad Católica de Ávila que cumple su 25 aniversario un modelo que debe seguir la Universidad Católica de Valencia abriendo sus puestos puertas a la esperanza de un mundo nuevo Abrimos la página de Patrimonio con ese símbolo que nos ha acompañado durante siglos las campanas tradición que nos invita a participar en distintos momentos y que han doblado su esfuerzo por la plaz y el patrimonio Las campanas de la Catedral y las de la Iglesia Jesuita de Valencia se unieron esta semana a la Iniciativa Mundial tocando las campanas por la paz y el patrimonio un evento organizado por la Federación Europea de Patrimonio Europa Nostra un toque que tuvo lugar a la misma hora en diversas partes del mundo promovido con motivo del Día de la Celebración Internacional de la Paz de la ONU y el lanzamiento de la Cumbre del Patrimonio Cultural Europeo 2021 en Venecia Campanés de la Catedral participó en la iniciativa como en otras ocasiones pero esta vez con un doble significado simbólico ya que no solamente tocaron por la paz mediante el patrimonio sonoro e inmaterial de nuestras campanas sino también para recordar a los mártires valencianos cuya memoria se ha celebrado esta semana Por su parte la Iglesia Jesuitas Valencia a pesar de las dificultades que supone el repique de campanas por el estado de la espadaña del templo se unieron a la iniciativa para destacar la importancia que tiene la relación entre el mantenimiento de la paz y la salvaguarda del patrimonio cultural Esta iniciativa anual se lanzó por primera vez durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018 Su objetivo es enviar un mensaje a toda Europa para celebrar la paz y proteger el patrimonio cultural y natural Como parte de nuestros valores compartidos y de nuestra humanidad Arranca un nuevo curso marcado por los efectos de la pandemia en el que la Delegación de Juventud del Arzobispado de Valencia se marca un objetivo impulsar la pastoral juvenil de la diócesis Animar a todos los jóvenes a participar de nuevo con ilusión en las actividades de sus respectivos grupos parroquiales o movimientos Un periodo que se inicia como un camino con dos grandes eventos como objetivo La Peregrinación Europea de Jóvenes que se celebrará en Santiago de Compostela el próximo agosto de 2022 y la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa en 2023 El lema que hemos pensado para dinamizar la pastoral para los próximos años es poneos en camino y este camino es el de prepararse el dinamizar de nuevo la pastoral juvenil y junto con las asociaciones movimientos parroquias pues todos los grupos que tenemos de pastoral juvenil y de infancia pues comenzar a dinamizar Entonces desde la delegación lo que proyectamos es acciones o actividades que puedan ayudar a lo que se realiza directamente en parroquias y movimientos En los próximos años tenemos celebraciones importantes que nos tienen que ayudar a animar a los jóvenes a participar que son que en el próximo verano tenemos la peregrinación europea de jóvenes en Santiago y el camino de Santiago y en el 2023 la JMJ en Lisboa Entonces aprovechando todo este camino pues nos ponemos en marcha y por eso ahora los días 5 y 6 de octubre recibimos la cruz de la JMJ y el icono de la Virgen para ponernos en camino Esa es un poco la realidad en la que nos vamos a ir preparando Tras más de un año se reanudan las actividades pastorales organizadas por la diócesis y animamos a participar en ellas a todos los grupos juveniles a todas las realidades de cada parroquia Encuentros de oración grupos de formación grupos de acompañamiento e incluso la jornada mundial de la juventud diocesana son algunas de estas iniciativas que arrancan a partir del mes de octubre La pequeña man llegó hace unos días al Vaticano Se trata de una marioneta de 3 metros y medio de altura que simboliza una niña de 9 años y que representa a todos los niños del mundo Comenzó su viaje en Turquía manejada por 10 titiriteros para recorrer Europa simbólicamente en busca de su madre Está realizada en caña y fiebra de carbono Llegó al Vaticano acompañada por 200 niños que participan en diferentes proyectos o comunidades de la diócesis de Roma Realizó una primera parada en la plaza de San Pedro y después entró en el patio de San Damaso donde el Papa Francisco salió a su encuentro El Papa acogió con entusiasmo esta iniciativa porque como ya saben una de las mayores preocupaciones del pontífice es la situación de millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus países a causa de la guerra la persecución y la precariedad social o política Ahora sí, finalizamos este encuentro es este recorrido por la actualidad de la Semana de la Iglesia en Valencia Recuerden por favor dos citas imprescindibles mañana la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado y el lunes la Oración en la Basílica de Valencia por el Turismo para que ayudemos con esta oración a este sector tan castigado Gracias siempre por su compañía Nos vamos a encontrar muy pronto de nuevo pero antes damos las gracias a nuestros compañeros Pilar Aguado Buenos días Samuel Martos Buenos días Muchas gracias a todos A todos los compañeros que hacen posible este programa aquí en Plató y también a las dos compañeras que nos ven Esther Alcalá y Marta Almela Nos encontramos muy prontito Enseguida estamos con ustedes Cuídense mucho y buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!